Me mando un texto que la tengo mala Que está tocando se calle en la sala Que si la puedo visitar Esta vez no se va a quitar Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Me tienes envuelto como la pepa mamá cabrón Y cuando trepa me hace entender que se pasa mejor Cada vez que lo hacemos sin que nadie sepa La llevo de viaje sin pasaporte Hacerlo con ella pa' mí es un deporte Baby dile a tu gato que tengo cinco peines Y no son de recortes si quieres que avise Pero como quieres no va a impedir que este calle a ti te pise No creo en los blancos, no creo en los negros No creo, no creo en los grises Tú solamente en la cama mami sigue mis directrices Y mueve ese culo pa' abajo y pa' arriba Cada vez que el nene la avise Haciéndolo en la cama Tú encima de mí Gritando que eres tú solo pa' mí Y bañados en sudor chingando La pasamos mejor chingando Haciéndolo en la cama Tú encima de mí Gritando que eres tú solo pa' mí Y bañados en sudor chingando La pasamos mejor chingando Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Ana ruleta y se roba la base, tú eres la presa y yo soy quien te case El único prototipo que es tu cuerpo complace Y logra que tú te vengas, que te deje abajo y arriba se mantenga La cintura sostenga, mientras tú me dices las ganas que tenga No hacemos tu moto, tiene un tatuaje de la muñeca hasta el codo Que me quiere todo, escuchando canciones la van de recoto Mi cenicienta, capotea como un de menta Yo soy como hacienda y si no quieres que me quede con ella pagar renta No te la que aparenta, te degustas que al oído le mienta Encima de mí cada vez que se sienta, me da con echar más de 30 Me di cuenta tu gato es un flojo, dile que cada vez que te cojo Te aplico el maltrato y de tanto maltrato se me pone rojo Haciéndolo en la cama, tú encima de mí Gritando que eres tú solo pa' mí Bañados en sudor, chingando La pasamos mejor, chingando Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Quieres que se repita lo de aquella noche fría Cuando te cumplí tu fantasía Te sentía rara y tu cama estaba vacía Y yo cositas lindas al oído te decía Chau! 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 No work me, no work me, no work me, no work me